Opciones sí hay, sí hay ahí algunas, sí hay bastante, diría yo, tanto acá como fuera del país, obviamente sí voy a seguir jugando, eso es obvio, y sí, después de esos 20 minutos que me dieron en la final, más bien quedé más picado, y todavía me siento en condiciones físicas y mentales para seguir jugando un poco más.